Hola a todos, soy Anthony Bravo, músico cubano y estudiante de diseño de comunicación visual. Anthony es de esos jóvenes inquietos a los que cuesta encasillar. Siempre me presento como músico porque realmente es la mayor de mis pasiones y la que he desempeñado durante mayor tiempo, pero además he tenido la oportunidad de estar ejerciendo como actor, como presentador de radio y televisión. Y hoy, además, cursa la carrera de diseño de comunicación visual en el Instituto Superior de Diseño. El diseño llega a mí gracias a Israel Rojas. Yo le comenté a Israel que yo componía partiendo de imágenes mentales que traducía en palabras. Entonces el diseño fue como la oportunidad que encontré para aprender a traducir esas palabras en imágenes y realmente es una carrera que disfruto muchísimo. Del bando de los que aman y construyen, apuesta por el arte para impulsar el mundo y el rap como una forma de vida. Por suerte he tenido amigos y la familia, ha sido un acompañamiento fundamental para poder grabar estos siete fonogramas, del cual el más reciente es el primero que está licenciado con un sello discográfico y bueno, distribuido internacionalmente. Pero como el mundo para Anthony parece girar un poco más rápido. Estoy trabajando en darle promoción al disco Huracán, un disco que salió en febrero de este año, que cuento con la colaboración de artistas maravillosos como Somos Sainz del Monte, Michael Blanco y su salsa mayor. Un disco muy variado que tiene mezcla de hip hop con música cubana, con música de otros países. Defiende la identidad como sello y valora de fundamental el trabajo del HS en el acompañamiento a los jóvenes creadores. Es difícil imaginar una Cuba sin una asociación en manos ahí. Realmente aludir a la vanguardia joven del arte cubano. Una colaboración de Lucía Martín Martín para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.